¡Hola amigos! Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. La figura que vamos a hacer esta ocasión son estos simpáticos payasitos. Espero sean de su agrado y bueno, se hacen aproximadamente con 6 o 7 globos. Y bueno, pues vamos a comenzar a hacerlos. Vamos a comenzar primero a hacer lo que es la parte de la cabeza. Y para hacerlo necesitaremos un globo blanco, inflado aproximadamente a unos 8 dedos sin inflar. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer primero una bolita de aproximadamente 2 dedos y la vamos a hacer pellizco. Ahora hacemos una salchicha, recorremos el aire, una salchicha de 6 dedos aproximadamente. Y vamos a hacer otra bolita del mismo tamaño de 2 dedos y la vamos a hacer pellizco. Recorremos nuestro aire, hacemos otra salchicha de 6 dedos, unimos aquí. Y vamos a repetir esto otras 3 veces más para que dé un total de 5 salchichas. Hasta aquí van 4 y la última que vamos a hacer la pasamos por encima de esta, siempre que queda un poquito más grande que estas, para formar lo que será la parte de arriba donde van a haber dibujado sus ojos. Nos quedaría así. Ahora vamos a cortar lo que nos sobra. Anudamos bien y lo metemos aquí en medio. Ahora con nuestro globo rojo, el rojo para hacer lo que son las bolitas del cabello va a ser a 8 dedos sin inflar también. Y con la boquilla vamos a unirlo aquí a donde está la orejita. Así que listo, giramos bien y escondemos la boquilla y vamos a comenzar haciendo bolitas de aproximadamente unos 2 dedos. Ahí será también a gusto de ustedes. Si quieren que las bolitas sean más grandes o más pequeñas. Entonces vamos a hacer aproximadamente 4. Así. Y vamos a girar nuestro globo aquí en la otra boquilla. Y nuevamente vamos a hacer otras 4 burbujas. Y nuevamente lo vamos a girar aquí. Y vamos a hacer lo mismo otras 2 veces para cubrir la parte de acá atrás de la cabecita. Aquí sacamos un poco de aire para que no nos quede tenso y lo podamos trabajar mejor. Y así nos queda ya lo que es la cabeza de nuestro payasito. Ya nada más si queremos que este quede un poquito más alzado, bueno pues será opción de nosotros hacerle otra hilera aquí de 4 salchichas. Para que quede esta parte como más alzadita. Así es de que como les decía pueden ser 6 o 7 globos los que se lleven nuestra figura dependiendo ya de como ustedes la quieran. Ahorita se la voy a poner para que ustedes vean como lucen. O sea si no la pueden dejar así como se las acabo de mostrar. Sería entonces hacer otras 4 salchichas. Y bueno miren como les mencionaba esta otra hilera que hicimos. Hace que estas queden pues más alzaditas y va a lucir más lo que es la cabecita de nuestro payasito. Ahora ya nada más con un pedacito que tengamos extra rojo. Inflamos solamente la punta la cual será la nariz. Y vamos a introducirla en esta parte. En esta salchicha no en medio sino en la de acá arriba. Esta parte será la que vamos a unir. el cuello del payasito con la cabeza. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo. Escogemos los dos colores del globo que vamos a querer que quede el trajecito y vamos a inflarlos a siete dedos sin inflar ambos globos y vamos a comenzar uniéndolos de las boquillas. Así. Una vez que ya los tenemos unidos, vamos a hacer una salchicha de aproximadamente ocho dedos con ambos globos. Tiramos. Aquí ya está. Para que no se nos deshaga, cruzamos el globo este. Y bueno, miren, así ya quedará completamente fijo nuestra salchicha de ocho dedos. Ahora vamos a hacer un pellizco con cada uno de los globos. Recorremos nuestro aire, hacemos una bolita y la vamos a hacer pellizco. Nuevamente recorremos el aire para que no esté tenso el globo. Hacemos una bolita y la hacemos pellizco. Ahora vamos a hacer nuevamente otras dos salchichas, pero ahora serán de seis dedos, no de ocho. Serán entonces de seis dedos. Ahora vamos a hacer otra bolita y la vamos a hacer pellizco. Recorremos el aire, hacemos otra bolita con el globo morado y lo hacemos pellizco. Así. Ahora vamos a hacer otra salchicha de igual que estas de seis dedos. Así. Y vamos a tirarla en lo que es los pellizcos de aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el globo morado. Ahora vamos a hacer nuevamente otras dos bolitas con ambos globos y las vamos a hacer pellizco. Recorremos nuestro aire, hacemos la bolita y la hacemos pellizco. También aquí. Una vez que ya hicimos los cuatro pellizcos que serán la unión entre el pantalón y lo que será la camisita, recorremos nuestro aire y vamos a meter en medio nuestro globo. Y lo giramos aquí, así, en los pellizcos y nos habrá quedado ya arriba. Hacemos lo mismo con el morado. Recorremos nuestro aire y subimos así nuestro globo. Ahora sí, vamos a acomodarlo. Acomodamos bien nuestros cuatro pellizcos. Y miren, ya queda todo así formado lo que es el cuerpo con los cuatro pellizquitos. El soporte quedó muy bien. Y estas serán las manitas del payaso. Ya nada más sacamos el aire. Y bueno, dejamos aproximadamente una salchicha de unos seis dedos. Y vamos a anudar. Hacemos lo mismo del otro lado. Y bueno, miren, ahora sí ya se va viendo un poquito mejor. Ahora con otro globo blanco vamos a hacer una bolita de aproximadamente tres dedos. La vamos a hacer pellizco. Hacemos otra igual. Y la hacemos pellizco. Y cortamos. Y vamos a hacer lo mismo otra vez para que sea la mano del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo otra vez para que sea la mano del otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Así. Y cortamos el excedente. Ahora sí, con esto que nos quedó, vamos a pasarlo aquí en medio Tiramos bien Y de este lado de acá vamos a cortar el excedente Y miren, ya nos habrá quedado bien unido y no se nota lo que es la parte con que lo hicimos Miren, ya va quedando así, ya nada más es opción de ustedes Si quieren que este, el color amarillo quede de esta parte O quede todo morado de un solo lado, ahí es elección suya Aquí yo puse, voy a cambiar los colores para que puedan limpiarse Aquí sí, enfrente, puse este con este Para que hagan un poquito más de contraste Y bueno, por último vamos a hacer lo que son los zapatos Para los zapatos vamos a hacer una bolita De aproximadamente dos dedos Y la vamos a hacer pelisco Hacemos ahora un guillalito De aproximadamente cuatro dedos Hacemos nuevamente otra bolita Hacemos pellizco Y hacemos otro pétalo del mismo tamaño de cuatro dedos Y vamos a cortar el excedente Y ya nada más lo que vamos a hacer es Vamos a acomodar nuestros pellizcos de esta manera Así Para que nos quede de esta forma Ya nada más Con las boquillas Que nos quedaron aquí Vamos a unirlo aquí a lo que son los pellizcos Y miren que bonito ya quedan En lo que es nuestra figurita del payaso Así Ahora sí Ya nada más Hay que unirle la cabecita Y bueno amigos Pues así es como queda ya nuestro globo Ya nada más Nos falta lo que es El dibujarle su expresión de su carita Y tal vez decorarle un poquito lo que es el traje Así como yo se lo decoré a estos Miren pueden ver la expresión de su carita Por si quieren dibujársela de esta manera Así Y bueno pues Ya sea que lo hagan en cabello rubio En cabello rojo En cualquier tipo que ustedes le pongan el color Creo que se verá muy bonito Bueno amigos pues espero que Esta figura les haya gustado Si fue así le den like Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Hasta luego!